Bueno, vamos a hablar con Noelia Molinari, que está en línea, es sex coach, es especialista en sexualidad, tiene su Instagram, desde ahí trabaja mucho, pero bueno, vamos a conversar con ella, la vamos a conocer más. Hola Noelia, ¿cómo te vas? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Todo bien, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Buenas tardes, todo bien, por cierto acá se largó a llover, así que disfrutando un poquito de la lluvia, y cerrando un poco ya el día, de que yo tuve el último paciente, así que yo cerrando un poquito. Qué semana, ¿no?, de lluvia, bueno, después lo vamos a ver si la podemos relacionar con el sexo, la lluvia, pero fue una semana impresionante. Sí, sí, se volvió a llover fuerte, ayer también fue intensito el día de lluvia. Sí, totalmente. Contame que estudiaste... Justamente para la cucharita, hablando de lluvia, ¿no? Estoy mirando de sexo, para la cucharita, estoy mirando de la cucharita. Totalmente. Escúchame, ¿qué es ser especialista en sexualidad? ¿Qué es ser sex coach? ¿Qué estudiaste? Contanos un poco de vos. A mí me ha pasado toda la vida, desde la adolescencia, la sexualidad humana. Habla mucho de nosotros en la sexualidad, es decir, lo que nosotros somos fuera de la cama es el mismo reflejo dentro de la cama. Es decir, una persona que es conservadora va a ser conservadora fuera de la cama y dentro de la cama. Es decir, todo lo que nosotros somos es... En la cama es un reflejo de lo que nosotros somos, ¿sí? Es parte de nuestra personalidad. La sexualidad es un conjunto de nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, genera una respuesta sexual, una conducta sexual. Y ese estudio a mí me fascina. Vos podés detectar cómo es una persona a través de su sexualidad. ¡Guau! O sea que vos hablás con... Suponete, no te estoy hablando, después te voy a preguntar por tus pacientes, pero vos conocés una persona y los aspectos de la persona. Y esa persona te dan cómo es esa persona en la cama, por ejemplo. Exacto, exactamente. Si es, por ejemplo, una persona estructurada, así va a ser también en la cama. Si es una persona súper extrobatida y explosiva, así también va a ser. Es una respuesta sexual, ¿sí? La raíz es una respuesta. Entonces está todo conectado. De hecho, en mis sesiones, la gente cree que lo que más hablamos es la sexualidad, ¿no? Del problema sexual por el cual me contactan las personas. Y en realidad, muchas veces, es lo que menos terminamos hablando. En realidad, el proceso de terapia lo focalizo más en tener saber cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, qué crees para tu vida, cuáles son tus pensamientos. Tus pensamientos van a generar tus emociones. ¿De dónde vienen las emociones? Vienen de tus creencias, de tus afirmaciones, de tus pensamientos. Si vos crees algo, eso va a generar un impacto en vos a nivel emocional. Y esas dos cosas terminan generando una consecuencia en la sexualidad. Entonces, para cambiar la sexualidad, tenemos que cambiar nuestros patrones repetitivos de nuestros pensamientos. Entonces, muchas veces en la terapia, ni siquiera hablamos de la sexualidad. Obviamente que sí, pero muchas veces no. Hablamos de las creencias que tienen las personas. Y por lo general, se terminan contactando conmigo, con las inseguras, con baja autoestima. ¿Vos le llamás personas beta a eso en tus, ¿no? ¿Qué sería una persona beta? Hombre o mujer, o el género que se identifique. ¿Qué sería una persona beta? A ver, explícanos vos. Una persona beta es una persona que no sabe lo que quiere para su vida. Es una persona que no tiene metas, que no tiene objetivos. Que trabaja en relación de dependencia, con un sueldo básico, que no tiene aspiración a algo un poco mejor. Una persona que se conforma en una comodidad bastante básica y que decide quejarse ante eso. Mucha gente no está conforme con los salarios y prefiere quedarse en esa comodidad incómoda porque es lo conocido y quedarse ahí resunfuneando porque el jefe no lo trata bien o no la trata bien. Es una persona que gana un salario bastante básico y disconforme. Es una persona que no toma riendas ni acciona ante su vida. Le da miedo accionar o directamente evade la situación. Estás hablando de hombre y mujer también, ¿no? Totalmente. No hay un género. Yo, por ejemplo, me considero alfa y soy mujer. Y te atraen, según dijiste vos, te atraen los hombres alfa. Totalmente. Pero eso igual es como algo a nivel personal. Pero independientemente de lo personal, me parece que es mucho más seductor tanto un hombre o una mujer alfa que una persona beta o sumisa. Por ejemplo, yo como formadora de líderes, ¿a quién le voy a hablar? ¿A una persona que no quiere cambiar? ¿A una persona que se siente cómoda en su inseguridad? ¿A una persona que lo que hace es generar vínculos tóxicos o generar vínculos donde haya mucha incomodidad? ¿Dónde existen los sellos o la procesión o las inseguridades, la manipulación? No, no tiene sentido que yo haga eso. Entonces, mi foco es desarrollar hombres y mujeres que quieran salir adelante con su vida, seguros de sí mismos. Que no estén, ay, no me mandó mensajito, ay, no me llamó, ay, no me escribió, ay, me dio todas las historias, agarrándose de pendejadas 16 años. Ahí no me interesa. Yo focalizo en gente que quiere mejorar su calidad de vida, que quiere un desarrollo personal, que le interese leer libros. Que le interese estar quejándose por la economía del país, que se siente a educarse, a comprar libros de buen contenido y que quiera salir adelante. Que no le quejase por la economía del país, que se siente en YouTube a ver canales de educación financiera. Este es el tipo de ejemplo que me interesa. Hablaste de terapia, ¿vos sos psicóloga? Soy terapeuta. Yo lo que hago es una conjunción, ¿sí? De lo que vendría a ser psicología y terapias alternativas. Ah, ok. Es que la de todo eso... A ver, vos ibas a ser un psicólogo, ¿no? O un sexólogo. Es decir, lo que va a hacer es trabajar tus pensamientos y tus emociones. Eso es lo que hace un psicólogo. Un sexólogo lo va a orientar más a tu parte sexual. ¿Yo cuál es la diferencia que hago? Además de trabajar los pensamientos y las emociones, integro la parte energética de la persona. Las personas todas están compuestas por cuatro pilares. La parte física, sí, el cuerpo-materia. La parte energética, la parte emocional y la parte mental. Sí, pensamientos, emociones, cuerpo y energía. Entonces, ¿qué hago? Yo al tener conciencia de esto, partamos de la base de nosotros somos 99% de energía y 1% de materia, dicho por la ciencia. Entonces, el 99% de lo que somos es extremadamente importante, porque somos ese 99%. Ese 99%, como dije, es energía. Entonces, esto yo lo integro y es una base fundamental, un pilar fundamental para la terapia. Porque al tomar conciencia de que somos energía, podemos modificar nuestra realidad a través de nuestros pensamientos que van a modificar nuestras emociones. Esa es la diferencia entre un sexólogo y lo que yo hago, que yo integro la parte energética. Ahí te voy a preguntar un poco sobre los temas que vos tocas en tu Instagram. Pero pusiste una palabrita recién que me llevó a la cama, me llevó a lo sexual, que es, dijiste, una persona sumisa. Y muchos o muchas personas les encanta la sumisión. ¿Qué pensás de la sumisión en el sexo? Que es válido, digo, está para disfrutar la sexualidad. Entonces, si a una persona le gusta ser sumisa, que sea sumisa en la cama. Yo hablo de alfa fuera de la cama, ¿sí? Me refiero a personas seguras de sí mismas. Es decir, dentro de la cama no estaba integrado de eso. A mí me interesa que fuera de la cama sean personas seguras de sí mismas. Que sean personas con objetivos y metas claros. Porque la falta de objetivos y la falta de amor propio lleva a la depresión. Si vos querés que una persona salga adelante con su sexualidad, tenés que trabajarle. El amor propio, la autoestima, metas a su objetivo. Al trabajar eso, resolvés cualquier problema sexual. Y obviamente la parte energética. Eso es fuera de la cama. Dentro de la cama, en sumisión, la sumisión o ejercer un rol más dominante, mientras que las partes que cumplan estén cómodas, es válido. A veces que a los hombres les gustan ser más sumisos, a veces que a las mujeres, hay veces que pueden hacer un intercambio. Digo, me parece que es súper válido. Lo importante, a mi criterio, es darse esa flexibilidad de poder experimentar lo que uno realmente tiene ganas. Doy un ejemplo. Hay hombres que les da tabú que les metan un dedo adentro del ano. ¿Sí? Porque por una cuestión machista, por una cuestión social, por una cuestión histórica, dicen, no, no, eso es de puta, no, yo no soy puta, yo, a mí el dedo adentro no me lo meten. Entonces, si genuinamente tenés ganas de experimentar un mayor placer, ¿dónde está la parte de mayor placer en el cuerpo masculino? ¿Dónde está? Que está dentro del ano. ¿Sí? Así como está el punto G de la mujer, está el punto P, que está en la próstata del hombre, sí, cerca de la próstata. ¿Cómo estimulamos, o cómo nos acercamos a estimular la próstata en el hombre? Por el punto P. ¿Y cómo accedo a esa zona? A través del año. Entonces, acá vienen todos los mamos y todos los tobús que tienen los hombres. Eso es de puta. No, no es de puta. Los putos pueden tener sexo y no tener penetración en él. También, es válido. Entonces, no es la buena práctica de gay u otra, es heterosexual. Digo, ¿quién es gay? Gay es el que le gusta un hombre que le gusta un hombre. Y si dice, bueno, ¿te gusta un hombre? Entonces no sos gay. Así de fácil. Bueno, vos sos muy, ahí estás explicando, sos muy explícita. Una de las cosas que explicás en tu Instagram es, lo hiciste por atrás y te dolió. O sea, vos tomás esa forma de enseñar o de mostrar, pero en forma muy clara, ¿no? Recién acabas de hablar del ano, del dedo, de, a ver, hablas del pene, hablas de la dureza del pene, o sea, sos muy explícita. ¿Eso qué resultados te da? Dos cosas. Uno, cuando yo lo hice para atrás, es un titular de uno de mis reír, que dice, lo hice para atrás, me dolió, no necesariamente a mí. Yo no hablo de mis experiencias sexuales. Digo, ¿de qué hay mujeres? No, 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 yo no dije eso. Por las dudas, claro, porque alguna persona mujer lo puede estar escuchando, es como, esta mujer anda contando sus... No, 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 pará, pará, estoy sacando partes de cosas que vos haces, digamos, haces monólogos sobre distintos temas. A ver, en cuanto a lo que vendría a ser, mi forma de ser tan directa a mí me da resultados positivos. Por ejemplo, yo a mis pacientes les hablo súper directo, porque me doy cuenta que cuando usamos tecnicismo, sí en el rubro que sea, ¿no? Digo, por ejemplo, te dedicas al marketing, usas tecnicismo, en arquitectura, lo que sea, digo, lo que generás es, en el caso de ellos, son clientes, en mi caso son pacientes. Generás una distancia y un rechazo, porque la persona no se entiende. O sea, para mí, hablar de sexualidad, apartamos de base a que yo no tengo tabú, ¿no? Es como que mi cerebro es muy flexible, nunca existió el tabú. Entonces, para mí hablar de sexualidad, lo hablo con total comodidad, porque siempre fue así, y me di cuenta que cuando una persona habla directa, la gente te entiende. Tú sabes, tecnicismo, le pones como mucha distancia al otro, y a mí no me interesa que mi paciente se sienta con esa distancia protocolar. Digo, me interesa que me vea como su mejor amiga, alguien en que puede confiar y que le está contando sus cosas más personales e íntimas, yo a otra persona no se las confiaría. Entonces, ser directa y tener esa flexibilidad de decir, que tú me tomes como tu mejor amiga, no me tomes como la señora protocolar que entiende de sexualidad. Te pregunto, ¿vos haces terapia de pareja también? ¿Te van a ver parejas? Guardo mucho el espacio de la persona que me eligen. Sí, yo sea hombre o mujer, guardo ese espacio. Y el paciente dice, mirá, me gustaría que traigamos a mi mujer o a mi marido. Ah, ok, ok. No te llegan como pareja, sino que te pueden llegar después con respecto a la terapia. A menos de que me lo pidan de una, mirá, queremos hacer terapia de pareja, bueno, si ustedes ambos están de acuerdo, vengan. Es decir, yo soy flexible en ese sentido, y si quieren hacer terapia de pareja, ya está el espacio abierto. A mí, si te digo, a veces es mejor como arrancar, porque si hace uno de los dos va a estar más interesado que el otro. Hay uno que siempre, en general, se opone, como que le cuesta un poquito más. Entonces, me parece interesante que el que tiene más interés se acerque primero a la consulta y me diga, bueno, me está pasando esto, esto no me hace sentir cómodo o cómoda, me gustaría trabajar esto en pareja, a veces es complicado o es complejo, y hay muchas veces que están adelante de su pareja y no le va a decir las cosas. Digo, por ejemplo, están, quiero ser infiel, no se lo va a decir adelante de su pareja, y tienen problemas en la intimidad. Entonces, como que viste el espacio para que el más interesado o interesada se acerque a hablar. O a ver qué es lo que necesita. Y en todo caso, ahí, que el paciente elija. Claro. Después te voy a preguntar cuáles son los temas que te plantean la mayoría de los pacientes tuyos, cuáles son los temas más recurrentes. Pero te quiero hacer una consulta que tiene que ver con tu belleza, ¿no? Eso no inhibe o no excita en algún momento de la conversación, porque está muy en el límite con el tema. Explícame eso, porque debe ser algo muy profesional que tal vez cuando lo ves de afuera. Vos has estado estos días escribiendo historias como que, che, no sean pajeros, que esto, que aquello, que el otro, miren qué. O sea, estás con una advertencia, algo que me resultó como que podría llegar a ser que has tenido experiencias de ese tipo. No con mis pacientes, ¿sí? Es decir, mis pacientes, por suerte, siempre fueron muy restellosos, nunca se me insinuaron, nunca me hicieron sentir incómoda en ese sentido. Sí me ha pasado con algún expaciente que me ha escrito invitándome a salir, pero es expaciente, no era paciente. Pará, pará, ¿y saliste con tu expaciente? No, 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 obviamente que no. Pero no, o sea, no estaría mal, o sea, ¿no sería ilícito eso o sí? Es totalmente antiético. Digamos, desde lo profesional, te quiero decir. Sí, es totalmente antiético. Vos jamás podés coser esa línea entre un paciente y vos. Aunque sea un paciente que ya no lo tenés más. A mí no me interesa. Es decir, cada profesional verá qué hace con su vida. A mí es totalmente antiético. Y jamás saldría con un paciente o con un expaciente. Pero además, vamos a pasar, viste, como vos decías que yo soy directa y muy honesta. Sí, 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 sí. Es decir, además, supongamos, ¿no? A mí qué fantasía me generaría en el supuesto, que no lo voy a hacer, ¿no? Pero usando un poco la lógica. O sea, ¿qué fantasía me podría generar una persona que es un expaciente donde yo ya conozco todos los trápicos? Bueno, según qué, no sé, no sé con qué cosas te presentan o van, con qué tipo de situaciones van, no sé. No sé, pero ¿por qué me gustaría o seduciría un hombre que ya sé cuáles son sus problemas sexuales y que los ha resuelto o lo que sea? Digo, es como, no sé, una mamá. Yo te juro que veo a mis pacientes como mis hijos. Claro, pero pará, pará. Son expacientes. Pero pará, Noelia. Yo te pregunto esto. Si la quieren conocer a Noelia y no la conocen, es Noelia Sex Coach. La tienen en Instagram. Lo que te digo es, como hiciste tanta advertencia en tus historias, dije, uy, acá hay algo, tengo que indagar esto. Entonces, vuelvo a eso, vuelvo a decir, che, no sean pajeros, esto es, me van a hacer analizar solamente a mujeres. O sea, hay un montón de situaciones de que dije, bueno, acá pasó, evidentemente pasaron cosas. A ver, no puntualmente con pacientes o con expacientes, porque la mayoría no me ha pasado todo esto sin, a ver, yo no puedo controlar si le parezco atractivo a un hombre o no. Es decir, eso no tiene nada que ver. Es decir, yo me tengo que focalizar en ser profesional, que lo soy, y crear contenido en redes sociales y hablar sobre educación sexual, sobre desarrollo personal. Eso es lo que a mí me corresponde y eso es lo que hago y por eso me contrato. Ahora, si yo a alguien le parezco lindo o lo que sea, eso ya no corre por mí. Sí me pasa de que en redes sociales, evidentemente a más de un hombre le parezco atractiva y así a mujeres también, que no escriben en minoría, pero también me tratan de seducir y levantar y además que usan estrategias muy patéticas. Digo, justamente estás tratando de levantarte a una mujer que está trabajando en una red social que enseña técnicas de seducción y encima haces todo lo contrario a lo que ella dice. Es decir, vas al rebote seguro. Pero bueno, lo intentan. ¿Cuál sería una buena estrategia para levantarte a una mina o a un tipo? Partamos de la base de que si tiene un Instagram laboral ya estás arrancando mal. Entonces que me escriban por redes sociales para tratar de levantar a una mina que enseña técnicas de seducción, pésimo. Una buena estrategia, por ejemplo, ¿qué es lo más seductor? Lo más seductor es la seguridad. Y no ir al choque. Hola, ¿te puedo invitar a salir? Uy, qué bueno, tú eres una sexóloga. ¿Cómo me calienta esto? Es decir, realmente, ¿cuál es el porcentaje de que una mujer pueda salir con un hombre si le decís eso? No, cero me parece, ¿no? Cero. Entonces, como un poco de inteligencia, ¿no? El primero y principal es que la seducción, lo más seductor de una persona es la inteligencia, ¿sí? ¿De dónde sale el estímulo sexual? Del cerebro, ¿sí? La seducción se genera en el cerebro. Entonces, una técnica interesante para desarrollar es la seguridad y la inteligencia. Es muy difícil que no te sientas seducido ante una mujer o a un hombre inteligente. Porque, listo, te atrapó la belleza. ¿Y qué? Listo, ya está. Te sedujo la inteligencia. Te sedujo la belleza. Después puede haber algo energético que te genere magnetismo. Pero lo que te termina como realmente de seducir y que te encandila de una persona es la inteligencia. Entonces, y la seguridad en sí mismo o en sí mismo. Ser un alfa. Una persona alfa y seductora. Alfa. Bueno, interesante. Escuchame, una de las cosas que dijiste también, que te escuché, que está bueno para desarrollar, es cuando salen los hombres y las mujeres por primera vez, el tipo como que nosotros ya tenemos más claro qué es lo que queremos hacer. Si queremos coger o si queremos salir con ella o si la queremos de novia o de groncho. O de, perdón, o de groncha, creo que dijiste, estoy tratando de acordarme las palabras que pusiste. Sin embargo, la mujer hiciste una diferencia, ¿no? Me gustaría que nos hables de esa primera salida. Yo considero que hay determinadas características que el hombre se siente seducido en el sentido de querer proyectar algo con una mujer o no. Considero, esto no es científico, lo que voy a decir, si esto es un criterio mío, que me lo han avalado muchos hombres, yo considero que el 90% de los hombres ya saben lo que quieren en una primera cita. ¿Y en qué me baso? Me baso, por ejemplo, en lo siguiente. Primero, el principal atracción física, si te atrae la mujer o no. Claro. Si te parece linda o no. Absolutamente. El primer impulso. Estoy con vos. Después, yo digo que también, que nosotros tenemos todos los humanos, ¿sí? Que nosotros podemos detectar qué genes son más compatibles con los nuestros, en sistema reproductivo, ¿sí? ¿Cómo lo detectamos eso? Que es algo súper primitivo, instinto, animal que tenemos en nuestro desarrollo como ser humano. A través del olfato. Vos, a través del olfato, podés detectar qué hormonas, ¿sí? Cuáles son los genes que son más compatibles con tu genética. Y, por ende, tener una mejor descendencia. Eso es algo que también lo tenemos como instintivo, que no nos damos cuenta. ¿Para qué tiene que ver eso con eso? O sea, ¿cómo huele el otro y esas cosas, decís? Exacto. A través del olfato, vos podés detectar qué genes son los más compatibles. Entonces, vos, cuando saludás a una mujer o a un hombre en una primera cita, inconscientemente, eso ya lo estás haciendo. Entonces, ahí te vas a sentir más o menos atraído por esa persona. Bueno, ahí hay que usar un buen perfume, aparte, ¿no? Que viene bien, siempre viene bien. Totalmente. Totalmente. El perfume, independientemente del perfume o de algunas cosas estéticas que puedo dar tips, como de seducción, eso es algo totalmente animal y que no lo podemos controlar. Pero hoy estoy haciendo una investigación científica de poder hackearlo un poco. Pero esto lo voy a comentar un poco más adelante, que estoy generando algo bastante interesante como para hackear la mente y poder modificar eso. Se terminó esta descripción, porque si no, tirame los tips esos que me acabas de decir. Bueno, continuo. Entonces, tenemos la atracción física, el olfato que detecta los genes. La inteligencia, dijiste primero, ¿no? Sí, pero la inteligencia entraría en otra parte, que también puede ser como, es decir, en un primer impacto visual no entró a la inteligencia, porque todavía no nos sentamos a charlar en una primera cita. Los primeros diez segundos es lo que te voy a mencionar. Como te decía, la apariencia física, si te seduce o no la persona, si te parece linda o no. Después tenés el perfume, ¿sí? La parte del olfato y la parte genética. Después tenés las microexpresiones. Viste cuando comienzas a alguien y decís, esta persona va a o esta no, y no entendés bien por qué, porque todavía no la conocés. Pero ahí algo como que te inspira o no a confiar en otra persona. Decís, esta persona me va a cagar o confío o no. Y me quedo con las microexpresiones que podemos leer. Me va a cagar o no. Bueno, escúchame, hay una cosa que te está, por lo menos no me lo estás diciendo, que a mí me parece súper importante, que es la mirada. ¿Y qué te mira? La mirada entraría como en otra segunda instancia. Como en el segundo paso, este sería el primer pasito. Como te decía, la apariencia física, el olfato, las microexpresiones, y después entrarían en ese otro factor. ¿Cuál? ¿El de la mirada decís? El de la mirada, de ver cómo te sentís cómodo con esa persona, y ahí entraría un poco también la energía, que es otro pilar fundamental. Hay algo como podemos percibir como de la energía del otro, a ver si me hace sentir cómoda o cómodo, cómo me siento con esa persona. Y ahí, junto con la energía que podemos percibir del otro, entra la mirada. Si me da confianza o no. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar un diálogo en una primera cita. Pero me parece que es súper importante, además, digo, del diálogo, que te puede parecer una persona aburrida, una persona interesante, inteligente, o lo que fuese. Hay algo como, para que antes de que se desarrolle toda esa charla, que te pueden mentir o no, lo que sea, hay algo como muy primitivo, que es durante todo el transcurso de la charla, que va a jugar en contra o a favor lo que percibió la otra persona de vos en todos esos pilares que te comenté antes. Después la persona va a charlar y te va a sentir más cómodo o no, te va a parecer más interesante, pero va como a disparar ese flechazo, cómo te sientas con esa persona en los primeros segundos. Claro. Está bien todo esto, toda esta suma de todos estos momentos de lo que me hablás, pero ¿cuándo explota ese deseo de decir, para el hombre, ya lo dijiste, o sea, nuestra primera intención es acostarnos con las mujeres en esa primera cita, si nos gustan, si estamos bien. ¿Cuándo explota para esa mujer, que ya sabe que del otro lado tiene lo que hay? Creo que ahí tiene que ver más con el autoconocimiento. Por ejemplo, una persona que es segura de sí misma sabe lo que va a buscar. Y puede salir o no en esa cita. Cuando la mujer ya está más en alfa, sabe lo que busca, sabe qué tipo de hombre quiere, sabe qué tipo de hombre... O sea que vos, una mujer alfa, al decirte sí, vamos a comer, por ejemplo, te está dando un camino un poco más allanado que si te dice que no, por ejemplo. Puede ser, obviamente, pero también puede ser que le caigas bien y que te quiera conocer. Me pasó un día comiendo con una chica muy linda que dice, yo te quiero decir, ahí en tu zona, en Tigre, yo te quiero decir por qué salí, porque vi que no me estaba dando bola, ¿entendés? ¿Y qué pasó? Y no sé, me agarró y me explicó por qué ella quería salir conmigo, pero no tenía que ver con algo de afecto, ¿entendés? O algo de relación sexual, esas cosas, ¿entendés? No sé cómo llamarlo. Pero era otra atracción que ella sentía y que tenía curiosidad. Puede ser. Para mí fue una decepción, te aclaro. Y habrás ido vos con otras intenciones. Obvio, obvio, sí. A mí me gustaba, o sea, le invité a comer porque dije, bueno, a esta chica me interesa. Bueno, también hay formas de poder detectar eso antes de que hayas una cita y no te sientas después como frustrado. Lo hizo muy bien. No, 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 estuvo muy, no, lo hizo bien. O sea, se ve que tenía ganas de salir a comer, pero no tener ganas de... Esto lo pongo como un ejemplo porque me pasó, pero capaz que a mucha gente le ha pasado algo parecido. O no, qué sé yo. O por ahí una persona que sale, puede ser, y te lo pregunto, Noelia, que sale sin interés y que de pronto se da cuenta que le gusta o la mujer o ese hombre. En general la mujer necesita como conocer un poco más al hombre. Claro. No necesita charlar y ver qué onda. Pero me parece que una persona inteligente, que es el público que yo apunto, que me interesa, vos, por chat, si le dedicás un tiempito a conocer, y muy genérico y como muy superficial, a una persona ya podés detectar si ese hombre te interesa o no, si está más alineado a lo que realmente querés. Pero eso lo podés saber únicamente si vos te conoces. A mí un hombre, yo me conozco a mí, esto como hablando un poco más de lo personal, y sé qué tipo de hombre me interesa y sé cuál no. Porque, uno, soy terapeuta y ya sé, y dos, porque ya me conozco a mí y ya tu experiencia. Claro. ¿Eso te ayuda o es algo que no te pone en una posición? ¿Es una ventaja para vos estar, que tu profesión sea justamente eso, acercarte a las personas? En el sentido de tener... O conocerla, perdón, o conocerla. No, no es lo mismo que vaya, suponete, una persona vaya a comer con cualquiera que con vos, que, digamos, tiene esa especialidad de conocer justamente de lo que se va a hablar esa noche y de la cuestión que se va a tocar. Porque yo si te llamo a vos o llamo a mi vecina para salir a comer es porque, bueno, che, una onda hay. O sea, y vos sos especialista en ese tipo de pasos. La pregunta es, ¿te juega en contra o desde lo personal vos tratás de vincular la profesión tuya? Entiendo que mi profesión despierta un montón de cosas. Sí. Claro. Soy consciente de esto, soy consciente. Pero, a ver, es un trabajo. Es más morbo para el otro que para mí. ¿Se inhiben las personas con vos? Te hago esta pregunta. Viste que muchas veces una modelo bellísima dice, no, a mí no se me acercan los chicos. No, tengo ese problema. ¿Cuál es tu situación, por ejemplo? No solo con tu belleza, sino te digo con tu actividad. A ver, esto también es como medio polémico. En el sentido de que para mí mi profesión es mi profesión. Es decir, yo amo mi vocación. La amo. La amo con toda mi alma. Esta es mi profesión y es mi vocación. Y me costó mucho tiempo como hacerme cargo de esto porque cuando yo era más joven no está como muy popular el ser sexólogo o sexóloga. Es como que, viste, me era medio más tabú. Entonces, como llegar a este camino, tuve que dar un par de vueltas. Claro, claro. Dediqué otras cosas. En un momento hasta no puse estudiar para ser piloto de aviones. Digo, como que tuve... Ah, mirá. Sí. Fui actriz durante muchos años. Y después me di cuenta que efectivamente... ¿Fuiste actriz, dijiste? Sí, sí, fui profesora de teatro. Sí, pasé por varios rubros. Quise ponerme una compañía aérea y aviones de menor escala, avioneta. Digo, pasé por varias cosas. Porque sos piloto profesional, entonces. No terminé. Estoy haciendo cada tanto como meto horas de vuelo. Me gustaba mucho la aviación en su momento. Mucho San Fernando. Mucho San Fernando o Doctor Cuatro estoy viendo ahí. Estoy muy cerquita de San Fernando. De hecho, el aeropuerto de San Fernando lo tengo a 45 cuadras de mi casa. Y bueno, hasta que un día dije... Pero a mí esto me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho hablar de la sexualidad y psicoanalizar. Estudiar la parte de cómo funciona la conducta humana a través de la sexualidad. Y hasta que me hice cargo... Y para mí es mi profesión. Digo, para mí hablar de sexo o hablarse de hacer una receta de una torta, para mí es igual. Claro, claro. Lo que tiene que a vos te llevó años a la persona que está con vos, le impacta todo en cinco minutos, ¿entendés? O sea, también es entendible el otro lado. También fui criada en una familia, creo que en este aspecto poco convencional. En mi caso se hablaba de sexualidad. Tampoco es que lo hablábamos todo el tiempo. Y a partir de la adolescencia, ¿no? Mis padres siempre ubicados en ese sentido. Como que cuando me desarrollé me hablaron de toallitas y de sexualidad. Entiendo que en otras familias es un poco más conservador. De hecho, íbamos a la casa de mi abuela y hacíamos algún chiste. No era todo el tiempo, ¿no? Familia ubicada. Pero es como que era muy abierto el tema de poder hablar de la sexualidad con mi mamá, misma mi hermana. En ese sentido, mi vieja, súper copada de hablarnos de sexualidad. Entonces, como que yo ya nunca tuve tabú. Yo no sé lo que es tener tabú en la cabeza. Por eso lo puedo hablar con total y absoluta normalidad. Y aparte, obviamente, me parece un poco a mi criterio, totalmente personal, un poco ridículo. Digo, ¿de dónde nacemos nosotros? Del cuerpo de nuestra madre y de los genitales. Es decir, debería verse como con mucha más naturalidad porque nacemos de ahí. Claro. Ese es mi criterio. Y después, como respondiendo a tu pregunta que vos me decías de que, a ver, puede ser como mucha fantasía de parte de un hombre, bueno, lo que le pasa es el otro es asunto del otro. A ver, tampoco, digo, me parece a mí, tampoco, a mí me encanta hablar de sexualidad y es muy difícil, tipo, que yo vaya a una reunión. ¿A qué te digas? Y soy sexóloga. Entonces, inevitablemente llama la atención sin quedar queriendo. Claro. Entiendo que es algo muy llamativo. Pero una cosa es, yo a nivel personal y yo a nivel laboral, es decir, si tengo una cita y lo único que va a hacer el hombre es preguntarme sobre mi sexualidad o... No, ya perdió, perdió, perdió. Hay que hablar de River, de aviones, con vos, de Boca, ¿de qué cuadro sos? No, de hecho no me pasa. Si tengo una cita, no me hacen tantas preguntas. Es como, me entienden que es mi parte laboral. Ah, ok, ok, ok. Y de última, nunca me paso de tener cita, así que me pregunten y me pregunten y me pregunten. No, no, es incómodo, ¿no? No se hace, no se hace. Aparte, es una mala estrategia, me da la sensación. Y crees cómo aprendís. Es decir, no quiero un hijo estar enseñándole sobre educación sexual. Quiero un hombre, justamente, Alfa. Me encanta esta charla. No tenemos más tiempo, la seguiremos en algún otro momento. Pero contale a la gente dónde atendés, dónde estás, dónde te puede encontrar. Bueno, me pueden encontrar por TikTok, YouTube e Instagram, sí, como Anuelia Sex Coach. Y van a encontrar que me dedico, soy especialista en desarrollo personal y sexualidad. Ahí mismo van a encontrar un link donde pueden reservar cita y horario. Y listo, es así de fácil. Genial. Te dije que te iba a preguntar y tenemos poquito tiempo, pero en un segundo si podés resumir. ¿Cuáles son las... ¿Por qué te ve la gente? ¿Cuáles... ¿Qué temas tiene el argentino, en general, en materia de sexo? Inseguridad. Mucha inseguridad, estrés, ansiedad. Entonces, eso... Se vuelven como muy beta los hombres. O un genio beta. Esta cosa de no saber bien cómo comportarse, cómo encargar a una mina, o cuando la encargan, la encargan mal. Porque no tiene herramientas. Y aparte, honestamente, me pasa de que... El 95% de las personas o más creen que saben el sexo, pero no saben. Ahora, cualquier persona le hago cinco preguntas, seguro que tres me responden mal. Entonces, ahí también como hay que bajar un poco la soberbia. El argentino peca mucho de soberbio. Cree que sabe el sexo, pero te hago cinco preguntas, y tres estoy segura que me responden mal. Entonces, como que hay que aprender. Buenísimo, Noelia. Te mando un beso y gracias, gracias por la charla. No, muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Noelia Molinari, Sex Coach, hablando con nosotros. Enseguida volvemos.